ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia 22. Una leyenda hindú. Una vieja leyenda hindú explica que hubo un tiempo en el que todos los hombres eran dioses. Se dice que abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el dios supremo, decidió quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar inaccesible. Cuando los dioses menores fueron convocados para resolver el problema, propusieron, vamos a enterrar la divinidad del hombre bajo la tierra. Brahma respondió, no será suficiente, cavará y cavará y al final la encontrará. Entonces los dioses propusieron, en este caso podemos esconder la divinidad en lo más profundo de los océanos. Brahma respondió, no, pues tarde o temprano el hombre explorará las profundidades de los océanos y seguramente un día la encontrará. Entonces los dioses menores dijeron, no sabemos dónde esconderla, parece que no hay un lugar en el cielo ni en la tierra ni en el mar donde no pueda descubrirla. Y Brahma dijo, esto es lo que haremos con la divinidad del hombre, la vamos a colocar en lo más profundo de sí mismo. Será el único lugar donde nunca se le va a ocurrir buscar. Desde la noche de los tiempos, dice la leyenda, el hombre ha dado la vuelta a la tierra, la ha explorado, escalado, navegado y cavado, buscando algo que tiene en su interior. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog ¡Gracias! ¡Gracias!